Hace una semana que plantamos esto y ya vemos aquí ya las cebolletas de bulbo. Bueno, mira aquí se quedó uno por fuera. Estos son los bulbitos que plantamos para sacar la cebolleta, después aquí las acelgas ya empiezan a ponerse bonitas, los calés, los sembramos entre calés y calés, sembramos las cebolletas, ya vienen ya saliendo también. Por aquí hay otra sembrada que todavía no ha salido. Y nada, los brócolis, hay puerros también con brócoli, aquí el cilantro ya sale ya, ahora empezaremos a deshiervar también. En el lado de allá, en el último lado de allá hay habichuelas, poquitas, porque siempre tenemos habichuelas, la verdad, todo el año y siempre muy poquitas. Después la rúcula, que ya también ahorita va a empezar a deshiervar, las espinacas, que también hay que deshiervarlas ya. Y después las lechugas, las lechugas y en el lado de allá unas tomateras que todavía están pequeñitas, que las sembré muy pequeñas, pero bueno, para ir ya teniendo, aunque tengo dos bancales con tomates, unos con cherry y otros con otras variedades. Y aquí sembré tomate mallorquín y tomate canario. Y en la última hilera de aquí hay cinco matas de calabacín, siempre poquito, porque como si esté huerto es de autoconsumo, no vale la pena tampoco sembrar mucho, ¿no? Y bueno, y para allá pues hay millos, papas negras y de todo un poquito, ¿no? Gracias.